hola señores buenos días buenos días qué tal como andan como andan gusto saludarles bendiciones ahí para los amigos un saludo los que están siempre activos y pendientes de la página estructura ganadera somos señores acá nos encontramos en la plaza de aguilares la área del corral acá donde entra todo ahí está ya seleccionando ahí lo llevan ya los que están apartados comprados separando el ganado que va entrando señores ya la gente va comprando hay bueno señores hay bueno la mayoría de este ganado que está acá pues ya está próximo para cuchillo aquí pues directo directo al cuchillo mamás de toro eso ya todos todos están marcados difícilmente encontrar uno que no esté marcado lo que significa que ya están vendidos no nos vamos lejos está marcado ya está vendido ya tiene dueño aparte del que lo traía y y y y y ese toro esta chulo y ese acaba de entrar, acaba de entrar ese toro no se le demarca, no se le demarca lo que significa que está disponible el primer dueño que lo traía acá ahi viene entrando macanado ahorita pues allá afuera está el más seleccionado el que digamos para pitear, ellos le llaman para pitear allá al otro lado pues por estar de aquel árbol al otro lado pues ahí está el seleccionado para pitear bueno parte de este también lo llevan para ahí y parte que va directo para el cuchillo bonito está el toro aquí andamos señores en Aguilares, en Aguilares viene el movimiento Estructuras Ganaderas compartiendo un poco de lo que se puede encontrar acá y vamos con entregas este día señores tacachico, pico, whatsappas, entregas esto lo acaban de descargar esto lo acaban de descargar y ahí el chamacón ahí la anda disponible cuanto vale no sabría decir corresponding aquí está tengo chota, ya tiene lazo nuevo, ya está vendida, ya está vendida lazo nuevo lleva ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Viene alguna prenda que tal vez nos parezca para poder ofrecer verdad? ¿Qué pasó? Aquí compramos al gusto y se ofrece al gusto y si el que lo vende le gusta lo que le ofrecen lo da y si no le gusta se lo lleva a seguir luchando con el mismo animalito a su casa pagando transporte el siguiente día lo vuelve a sacar a la plaza le sigue gastando o sea la gente algo se compra. Por ejemplo quiero ver el chamaco tiene dos tiene dos va de precio quiero ver el de este lado este sardito puede estar pidiendo unos 500 pesos ya por el otro puede estar pidiendo unos 350 vaya pero vengo yo y le ofrezco 400 por el sardo y digamos que le haya costado unos 450 ya pierde 50 pero si el otro le costó 300 y lo logra vender en 350 o sea ya se emparejó verdad? Ajá así que así es el sistema pero si él no se lo lleva o sea si no lo vende ahora se lo va a llevar y si no anda transporte tiene que pagar para que se lo lleven o sea ahí ya es otro costo es otro precio porque para él porque ya le encarecieron más. Vaya y viene el siguiente día la siguiente plaza lo vuelve a sacar paga para que se lo lleven si no tiene transporte paga y aunque tenga transporte sabe que siempre es un gasto porque los carros no se mueven con el viento sabe que es un gasto a ofrecerlos al mismo precio pero ahí ya lleva el día anterior pero ahí ya lleva el día anterior de pérdida y el día de mantenimiento de pérdida que los tuvo el día anterior ya así que echan línea si yo le gano unos 10 pesos aquelos 50 que le gane pero al otro le voy a perder 40 bueno que le pierda 41 y le gane 50 al otro cuánto ganó entonces? se gano 10 pesos va o sea en uno puede perder en el otro puede ganar y se empareja es venta al caliente si viene el cliente y le gusta y le ofrece aunque le pierda pero si en el otro ganó ahí se recupera pero si no quiere vender ninguno porque mucho le pierde a uno y en el otro poquito ganó quiera sí o no pues van a pasar dos o tres días en plaza y ya no va a ser la pérdida de 40 sino que va a ser de 100 porque los tiene que andar moviendo los tiene que alimentar así es el sistema señores así es como se trabaja la ganadería en las plazas o sea hay derecho de ganar y o sea hay quien hace o no pues hay derecho a perder y de todos modos pues hay que conformarse ahí pues los detalles porque hay unos compas ahí dicen no que pues si vos vos no compras dicen o sea no aceptan lo que yo les ofrezco como voy a comprar va o sea una aquí andamos como el gráfico por deporte o sea no andamos con urgencia de comprar si fuera urgencia de comprar que si que si yo me muero y no voy a comprar un animal o sea yo lo compro no pidan lo que pidan pero como aquí es como el gráfico va por deporte si esta animaleta chula está no sabría de la mañana la vi esperando de quien era no la vi de quien era está bien chula podríamos haber ofrecido algo me gustó esta me gustó pero no nos sabríamos el precio y hoy que vengo ya está ya está vendida ya tiene otro lazo así que así son las cosas señores del movimiento estructura ganadera somos cubriendo todo el salvador todas las plazas recuerden estamos agendando este próximo miércoles para el oriente guadalupe la unión vamos a morazán vamos a morazán ayer una señora se contactó conmigo me dice mire yo necesito una estructura me la lleve a morazán me dice y pues sí y que yo lo necesito pues ahí estamos de una hasta ya me pagó adelantado y les agradezco por la confianza y a la señora bueno el hijo me pagó por adelantado pero igual ahí es un conecte pues desde ya con la señora se les agradece pues mucho mucho y si me está viendo pues un saludo un saludo y y aquí pues la esperamos dice que viene próximamente estos días acá al área para morazán vamos este próximo miércoles miércoles le dije que le vamos a llevar lo que requería sí pues ahí estamos agendando entregas para estos próximos días el domingo vamos para el solsonate la libertad aguachapán cubriendo todo el salvador señores anda sin dueño ahí están los tres chivitos están bonitos qué adiós a ah a ah a a a ah 1.000 por los 3 7 pesos te doy bueno dijo que no 700 por los 3 tan pequeños animales tan pequeños pero como no quieren no quieren aquí pues no es ni obligación vender ni obligación comprar aquí cuando se puede se puede si les parece las demos y no pues a la próxima le doy 7 por aquellos 3 no quiere el pato no 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 7 7 hasta esta pequeña hasta nosotros somos bonitos no nos están ni una cosa para nosotros no, 6 pesos le doy no puede? bueno están 7 de la edad 6.50 quizás la edad pero está socado ya está bien pequeño la otra de venga está grandecita pues ofrecemos con ganas de comprar pero ellos no tienen ganas de vender así que cada quien a lo suyo así es señores ahí andamos con todo con el movimiento de estructuras ganaderas ahí es we bonita no 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 no